Hola, muy buenas, bienvenido a mi clínica. Sí, claro, no te preocupes, de verdad. De hecho, he sido yo quien le ha pedido a mi asistente que te coloque en esta posición para que estés lo más cómodo y relajado posible durante todo el proceso, ¿vale? Así que, de verdad, tranquilo. Ok, pues adelante, coméntame, ¿cuál es el problema? Ya, entiendo. O sea que últimamente te ha estado doriendo la espalda bastante y esto ha hecho que no puedas dormir ni descansar bien, ¿verdad? Vale, genial, pues déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte ya que esto es un problema totalmente normal en juguetes o muñecos de acción como es tu caso y bueno, déjame decirte también que has venido al sitio indicado para tratarlo y bueno, también déjame decirte por última vez que una vez haya acabado mi tratamiento vas a aparecer un juguete totalmente nuevo, te lo aseguro. Bien, pues para comenzar lo que voy a hacer va a ser un primer chequeo o un primer análisis básicamente pues probando y testeando todas tus articulaciones pues para tratar de encontrar ese foco de dolor, ¿vale? y bueno, una vez lo haya encontrado pues ya procederemos con el tratamiento principal por así decirle, estupendo. Pues ahora que te he comentado esto, vamos a ir comenzando. Para ello, permíteme retirarte este cinturón tan bonito que tienes te lo voy a colocar por aquí para que lo tengas en tu vista en todo momento y estés más tranquilo. Así que nada, para comenzar con este primer chequeo que te acabo de comentar déjame rodearte un agua de rosas básicamente para realizar una limpieza pues superficial por así decirlo antes de pasar con el chequeo, ¿vale? Y te voy a pedir que por favor me digas a ver qué opinas del olor ya que todos mis clientes me dicen que huele genial y bueno, pues básicamente para que lo pruebes por ti mismo, ¿vale? Voy a rociarlo por aquí un poco sin enfocar en tu cara ya que lo último que quiero es que te entren gotas en los ojos, ¿vale? Bien, pues con esto sería más que suficiente y bueno, coméntame qué te parece el olor te encanta, ¿verdad? La verdad es que tiene muchísimo éxito entre mis clientes de hecho, hay alguno que me ha pedido a ver dónde pueden comprar esa fragancia pero bueno, la verdad es que sí que les suele gustar Bien, pues a continuación y sin enrollarme mucho más permíteme retirarte todo este agua sobrante y bueno, déjame preguntarte también a ver si hace mucho que te duele la espalda o ya, un par de meses, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es un problema bastante grande sobre todo cuando te impide descansar bien, ¿verdad? Vale, genial Pues yo creo que con esto ya sería más que suficiente y ahora sí que sí, vamos a comenzar con este primer chequeo voy a comenzar inspeccionando las articulaciones de la muñeca Si hago este movimiento, ¿te duele? No, ¿verdad? Vale, si subo hacia la zona del codo y realizo esta flexión tampoco te duele Bien, vamos con otro brazo Si realizo esta especie de torsión ¿Te duele la muñeca? No, y aquí en la zona del codo Tampoco, ¿verdad? Bien, permíteme incorporarte así rápidamente y estirar este brazo por aquí y este otro por aquí y nada, permíteme palparte un poco esta zona ¿Vale? ¿Por aquí sientes algo? No, ¿verdad? Por esta zona de los laterales de los homoplatos tampoco, ¿vale? Zona del trapecio la notas un poco cargada, ¿verdad? Bien, y por aquí abajo Si, ah, doy aquí unos pequeños toques ¿Te duele o algo? ¿Vale? Aquí sí que notas un pinchazón o un dolor más intenso, ¿verdad? Bien, pues es justo lo que me esperaba Así que, bueno, dentro de lo malo que sepas que es un... que tiene cura, ¿vale? Así que nada, te voy a colocar en esta posición y te voy a pedir que por favor relajes absolutamente todos los músculos del cuerpo prácticamente intenta quedarte dormido ya que, bueno, yo voy a ser quien se ocupe del resto, ¿vale? Relájate cierra los ojos si quieres ya te digo que hay algún cliente que incluso se ha quedado dormido así que nada, de verdad, relájate que ya verás como es un proceso muy relajante Bien, pues para ir comenzando déjame volverte a incorporar y estirar las manos aquí hacia atrás y flexionar un poco las rodillas para conseguir esta posición de relajamiento que quiero, ¿vale? Así que nada también te tengo que advertir que puedes escuchar algún pequeño crack o algún pequeño crujido pero de verdad no tienes de qué preocuparte ya que estás en manos de un experto, ¿vale? Así que nada por favor, te voy a pedir que cojas aire que llenes los pulmones por favor coge aire, coge aire, coge aire llena los pulmones, llena los pulmones estupendo, inspira guárdalo, guárdalo y a la de una, dos y estupendo has visto como no duele nada, ¿verdad? es hasta relajante, sí ya te he dicho bien, pues vamos a volver a repetir este proceso así que por favor vuelve a coger aire y vuelve a inspirar llena los pulmones llena los pulmones llena los pulmones llena los pulmones y los pulmones y bien, vamos de nuevo a la de una a la de dos y a la de estupendo has visto, ¿verdad? déjame quitar un poco de tensión de la zona con unos pequeños toquecitos por aquí estupendo y a continuación déjame estirar las piernas del todo y poner los brazos aquí un poco más adelantados vale estupendo bien, te voy a pedir que por favor vuelvas a coger aire a la de una a la de dos y a la de estupendo ¿qué tal te sientes? ya notas como si hubieras perdido incluso peso, ¿verdad? sí, ya te digo que es un proceso muy liberador que te deja súper relajado bien, pues a continuación tengo que pasar por todas las articulaciones del cuerpo ya que para que el cuerpo esté en armonía pues tengo que liberar por así decirlo todas las partes por igual así que nada como me gusta ir alternando y no centrar toda mi atención en los mismos puntos y sobrecargar la zona voy a ir ahora con la zona de los tobillos, ¿vale? así que nada te voy a pedir que por favor vuelvas a coger aire a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien, muy bien subiendo un poco nos encontramos con las rodillas así que nada déjame flexionarte esta rodilla un poco aquí hacia arriba si realizo este gesto ¿te duele? no, ¿verdad? estupendo bien, pues sujeto de aquí te voy a pedir que por favor vuelvas a coger aire coger aire coger aire coger aire a la de una a la de dos y a la de tres estupendo genial bien, déjame liberar un poco de tensión por aquí estupendo vamos a ir ahora con otra rodilla ¿vale? déjame subirla un poco y ponerla de esta posición ¿vale? bien te voy a pedir que por favor relajes todos los músculos ya que siento aquí bastante presión así que por favor relájate cierra los ojos incluso ¿vale? así que nada vamos allá coger aire coger aire coger aire y a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien muy bien vamos muy bien tengo que decirte también que si en algún momento prefieres que baje un poco la intensidad y demás lo único que tienes que hacer es comentármelo ¿vale? bien pues subiendo un poco de articulación nos encontramos con las muñecas así que nada voy a presionarlas de esta manera y cuando te diga tres coges aire ¿vale? bien pues una dos y estupendo muy bien muy bien bien déjame realizarla de esta otra manera lo mismo exactamente exactamente el mismo proceso ¿vale? cuando te diga tres realizas una inspiración profunda ¿vale? una dos y estupendo muy bien muy bien subiendo un poco vamos a ir con los codos vamos a realizar el mismo movimiento y esta vez te voy a pedir que cojas aire desde ya ¿vale? voy a contar hasta tres bien una dos y estupendo muy bien muy bien muy bien bien ahora voy a realizar el movimiento pero invertido así que por favor vuelve a coger aire lleno los pulmones bien una dos y estupendo muy bien muy bien bien pasando de brazo vamos a comenzar con esta muñeca así que por favor cuando diga tres realizas una inspiración muy fuerte ¿vale? lléname los pulmones de aire ¿vale? así que vamos allá una dos y estupendo muy bien vamos a subir un poco vamos a pasar ya con el codo así que por favor coge aire desde ya coge aire desde ya desde ya desde ya desde ya desde ya y vamos allá una dos y estupendo ahora vamos a seguir el mismo proceso que voy a realizar el movimiento a la inversa ¿vale? así que por favor coge aire coge aire coge aire coge aire coge aire coge aire y una dos y estupendo genial bien y ahora voy a pasar con la zona de los hombros déjame incorporarte un poquito y coger los brazos de esta manera ¿vale? vale déjame liberar un poco de tensión por favor relájate suéltate eso es respira respira y bueno vamos allá a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien vamos a realizarlo una segunda vez ya que creo que no has liberado los músculos del todo así que nada vamos a repetirlo ¿vale? sí tranquilo no te preocupes es que al principio puede impresionar incluso así que nada vamos allá por favor estirame las piernas eso es vamos de nuevo coge aire coge aire coge aire a la de una a la de dos y a la de estupendo que mucho mejor ¿verdad? mucho mejor si ya decía yo bien pues a continuación voy a proceder a darte la vuelta para ya pasar y acentrarme en esta zona de aquí que es en la que veo que está el principal foco de dolor ¿vale? así que nada para comenzar déjame darte un masaje bastante rápido con esta especie de brocha así que bueno vamos por aquí sí básicamente para que te relajes un poco y liberar un poco de tensiones ¿vale? madre mía vaya tatuaje ¿verdad? ¿te duró mucho hacértelo? ya supongo que sí pero bueno por lo menos parece una obra de arte la verdad bien vale un poco por aquí y déjame pasar un poco esto por aquí eso es eso es muy bien eso es bien pues vamos a continuar por aquí atrás a continuación te voy a pedir exactamente lo mismo te voy a pedir que vuelvas a coger aire y que te relajes ¿vale? bien vamos allá a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien muy bien bien vamos a repetir el proceso pero a la inversa así que nada vuelva a coger aire libérame aquí libérame aquí por favor que noto esto bastante tenso por favor a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien muy bien vamos con la otra pierna bien vale esta articulación te duele o has tenido alguna lesión previa ya cuando eras más pequeños y se nota que no es igual de fluido el movimiento la verdad bien pues nada por favor te voy a volver a pedir que cojas aire a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien muy bien vamos a repetirlo a la inversa rápidamente antes de que se enfríe la articulación así que a la de una a la de dos y a la de estupendo bien pues vamos a ir continuando por aquí déjame girarte un poco la cintura te duele no sientes dolor ¿verdad? genial eso significa que el problema no está en la cintura que únicamente está en esta zona de aquí lo cual me alegra bastante ¿vale? así que nada vamos a pasar por aquí por los brazos esta zona ya la había hecho ya te voy a pedir que por favor pases este brazo por debajo y que gires un poco el tronco ¿vale? eso es eso es este brazo un poco aquí hacia adelante y nada vamos allá ¿vale? tú relájate relájate este puede que sea un corujino un poco más fuerte o que lo notes un poco más en tu cuerpo pero ya te digo que no duele para nada y que es incluso estar relajante ¿vale? así que vamos allá relájame los músculos por favor a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien muy bien vamos a repetir el mismo proceso por aquí esto me lo pasas por aquí de abajo y reaccionamos un poco lo que es el torso relájame las piernas también por favor relájamelas y bueno vamos de nuevo ¿vale? vamos allá a la de una a la de dos y a la de estupendo muy bien muy bien eso relájame los brazos relájame las piernas respira respira eso es y nada vamos a volver a pasar un poco la zona del cuello por aquí y bueno esta vez va a ser simplemente un par de movimientos simples así que nada vamos allá una dos y bien estupendo vamos una segunda vez relájame relájame por favor eso vamos una segunda vez una dos y estupendo muy bien muy bien te voy a volver a incorporar y nada te voy a pedir que por favor ahora me comentes tus sensaciones cuando paso este pequeño palo por aquí detrás ¿vale? bien vamos allá algún tipo de dolor de molestia vale y por aquí no ¿verdad? bien pues genial me alegro me alegro eso significa que el dolor ya está quitado a ver túmbate si tienes algún tipo de dolor cuando estás así tumbado vale si aprieto aquí no ¿verdad? genial pues eso significa que ya estás curado así que nada ya para finalizar esto déjame quitar un poco de tensión de todos los músculos ya que puede ser un proceso un poco largo así que nada voy a pegar unos pequeños golpecitos en puntos muy específicos ¿vale? por ejemplo por aquí en el antebrazo en la zona de los hombros por aquí zona del antebrazo y los nudillos rodillas punteras por aquí en la zona del pecho eso es un par de golpecitos en la frente con cuidado por la zona de los trapecios en el cuello rápidamente y los abdominales estupendo vamos a darte la vuelta y vamos a realizar lo mismo gemelos glúteo tríceps por la espalda en general importante por el cuello estupendo genial bien pues a continuación ya para finalizar el tratamiento permíteme expulsar un poco de aire más que nada para relajarte un poco eso es muy bien eso es genial y ahora sí que sí para finalizarlo del todo déjame retirar esto de aquí que no quiero que te moleste voy a estar usando esta pequeña ola de ping pong que para ti será gigantesca pues para acabar de relajarte vale estupendo pues ahora sí que sí te voy a volver a colocar el cinturón y bueno te voy a pedir que me digas tus sensaciones coméntame ya que mucho mejor ¿verdad? ya no sientes ese dolor no sientes esos pinchazos te sientes como si te hubieras quitado un peso de encima ¿verdad? correcto pues genial me alegra muchísimo haberte podido ayudar y nada hasta la próxima como